Porque no está mal ser sexy, no está mal decidir que te gusta. ¿Cómo va a estar mal ser sexy? Claro, y ser máximo. Claro, tampoco tiene ni siquiera una connotación agresiva ni vulgar. Claro. Que es bonito, si te gusta tener tus senos grandes, pues ser una mujer que te gusta mostrar un poco. Si no, también qué bonito no tener. O sea, yo sí creo que eso va muy, muy al... Sí, y también de cuán pragmática es que... ¿Sabes que yo siempre fui en el colegio la más... ¿Cómo se dice? Tetona. Sí, tetona. Y entonces yo desarrollé como esta postura. Porque mis amigas tenían menos que yo, siempre tuvieron menos que yo. Y siempre me sentía como que, ay, no. Pero ¿por qué yo tengo tantos? Entonces, y fue una cosa que como que creció conmigo. Yo soñaba con no tener gusto. ¿De verdad? Sí. Y entonces toda la vida he tenido como esa necesidad de no tener tanto. Y tuve mis hijos, y a uno le crecen una cantidad, bueno, las mías eran grandes. Orgullosamente, mamá. Entonces, ahí no te molestan. Pero yo tengo que reconocer que como mujer, después de tener hijos, también si quieres sentirte otra vez, arreglártelas bonito, pues también tienes derecho. Lo único es hacértelo bien con el médico que es, de manera apropiada. Si hay que cambiarse, pues la prótesis es hacerlo. O sea, que hay detrás de eso también una conciencia de ti misma y de seguridad. Me dio, ay, ángel. Hola, queridas netas. Nos hablamos del cielo. Ángel, heredé. Hola, queridas netas. ¿Cómo están? Bienvenidas, Fanny Lu. Hola. Vamos a las netas íntimas de todo lo que siempre quisiste saber sobre tus senos. Venga. Paola, ¿alguna vez te pusiste brasier con relleno porque estaba de moda y la realidad es que no fue en beneficio? ¿Alguna vez me puse brasier con relleno? Ayer. No, mami. No es cierto. Pero sí, que se te ve muy bien. Si tienes oliva. ¿Qué me pasa? Ya son mal. Y Natalia. No, no. No sé si con relleno, pero digamos con un marquito. Y digamos lo que viene siendo el diseño ayudador. El bonúmico. Claro. Fanny, cuéntanos si estás conforme con la talla de tu busto. ¿Preferirías más o menos tallas? Muy conforme. Muy cómoda. Cómoda. O sea, tengo que confesar que muchas veces no me gusta ponerme brasier porque me aprieta. Entonces, es una talla que es cómoda, que no molesta, que no la sientes, que... Ay, ya. Y me acabas de ayudar a recordar. Te prometo que me apuro mucho, Ángela. Ese es justamente otro de los argumentos de quienes se han quitado algunas tallas. Esa delicia de no necesitar nada que las cargue, ¿no? O sea, ir por la vida libre. Hasta sus espaldas que las afectan. Claro, menos peso en la espalda. Y sabes que hay muchas chavas que hacen ejercicio, o sea, que entrenan fuerte. Y entonces, correr con exceso de equipaje. Sí, sí, sí. Y entonces, esa es otra de las motivaciones para quitarse, que me han contado. Sí. Así es que sí, estoy muy feliz. Yo fui a hacer mi sondeo. Yo tenía una amiga... Ay, ya voy a contar algo asqueroso. No me importa. Es asqueroso. Es de algo que nunca me ha pasado. Y yo decía, qué loco cuando tienes tetas gigantes. Que me decía, ay, no, es que déjame ir al baño y préstame un Kleenex. Y se levantaba la chichi y se quitaba sudor porque se le pegaba la chichi con el torso y le sudaba un montón. Y yo le decía, no puedo creer que eso te pasa. O sea, que tus chichis son tan grandes que hay que hasta cubren el espacio del torso. Y ella decía, no está padre. Y yo decía, sí está. Pero eso era con brasier y todo, ¿verdad? Claro. Con brasier. Sí, sí, sí. Se le bajaba el braño. Natalia, ¿y te ha pasado que llegue a alguien y te las apachurres solo para comprobar si son reales? ¿Cómo, Ángela? Sí, Consuelo, Ángela. Ah, Consuelo. Consuelo Duval es la única persona que fue a estrujarme la chichi y te lo agradezco, Consuelo. Porque si no, no tendría que responder hoy a esta pregunta. O sea, ¿cómo fue? Así llegó de pronto, chacha. ¿No conoces a Consuelo? A mí nunca me he hecho eso y así estoy cómoda. Sí. Consuelo, te extraño. Te extraño, pero eso está peor que mirarla. Yo creo que quiero saludar diferente. O sea, tienes una historia peor que te han hecho a ti. Me ha tocado muy fuerte. Lo que sí me pasa es, no que piensen que son reales o no, pero en fotos la gente, qué bueno que ya te operaste tus chichis, que me caga. Y es de, no, solo compré un brasier con más relleno, señora. Y ya sé. Y este... Pero agarra bien. A ver. Ay, sí, Natalia. Ya crecieron. Ya, Dios de mi vida. Y ahorita sí la fugaz. Ah, sí. A ver. Es que estoy lactando. Claro, ya entendí. Dani, ¿se has experimentado tener que decirle a una amiga que se ve pésimo el bráculo que trae puesto? No. ¡Gracias!